... Es una instancia bien importante para el Ministerio de Ambiente poder participar de esta instancia hoy en la que presentamos el trabajo acumulado de más de un año, como señalaba el Ministro Matos, de decenas de técnicos del país en la construcción de esta herramienta que es la medición de la huella ambiental de los sistemas productivos ganaderos en el Uruguay. Fue en abril del 2021 que comenzamos con esta iniciativa y agradezco el respaldo del hoy Ministro Matos, en aquel momento presidente del INAC, dado que esto está en el plan, en la hoja de ruta del INAC, lo vinculado a la sostenibilidad, también en el plan estratégico del INAC y también en el plan de línea. Por tanto, consideramos importante generar un trabajo que permitiera avanzar en esto. ¿Y por qué? ¿Por qué avanzar en esto? Porque este es un tema prioritario para el Ministerio de Ambiente y es un tema prioritario para el Ministerio de Ganadería. Porque con la introducción completísima del Ministro Matos es importante demostrarle al mundo cómo produce el Uruguay. Porque es importante analizar el desempeño ambiental de los sistemas productivos en términos generales y porque el Uruguay tiene muchísima cantidad y calidad de información recabada a través de años por los diferentes organismos públicos, pero también por la academia. ¿Para qué? Para asentar bases objetivas en el diseño de políticas públicas que tengan que ver con la ambiental, pero fundamentalmente que tengan que ver con la producción. Para comunicar de manera transparente al mundo cómo produce el Uruguay. Para cumplir con esos requerimientos de ese nuevo consumidor exigente a nivel internacional, al que recién hacía mención el Ministro Matos, el consumidor de hoy, está exigiendo determinados parámetros y Uruguay puede estar a la altura y lo puede demostrar. Pero había un tema a definir, era cómo lo hacíamos, el procedimiento, la metodología. Y allí se generó el trabajo de este grupo interinstitucional, técnicos del Ministerio de Ambiente, técnicos del Ministerio de Banadería, técnicos del INAC, de Línea, del Inale, trabajando en conjunto para definir cómo seguir, para definir una hoja de ruta. Esa hoja de ruta determinó, en principio, que no íbamos a medir sólo huella de carbono, que íbamos a medir huella ambiental, que es un concepto diferente. No sólo vamos a medir aire, emisiones, no sólo huella de carbono, sino que estamos midiendo otras variables que se definieron, que son, además de aire, agua y suelo y biodiversidad. Pero hubo que generar un marco conceptual para saber qué estábamos midiendo y hubo que identificar los indicadores para tener esa información de calidad. Y eso fue lo que se abocó el grupo. Con dos, yo diría, definiciones bien claras. Y una es que lo que le interesa al Uruguay es demostrar científicamente cómo produce, es decir, información de calidad basado en datos objetivos reconocidos a nivel internacional en la medida de lo posible. Ese es un parámetro. Y bajarlo a tierra en la escala más mínima posible, en la menor escala posible. Y ese fue el cómo de este trabajo de la huella ambiental de la ganadería. Decía que tres variables, biodiversidad, esta es muy importante, medir biodiversidad. La biodiversidad en el mundo se encuentra amenazada, este es un problema global, pero también aquí en el Uruguay. Y en este caso, por ejemplo, el sistema de pastizales, el ecosistema pastizales, que su conservación quizás sea el mayor aporte que el Uruguay le puede hacer a la biodiversidad en términos globales, es también la fuente de alimentación y de forraje para esta ganadería que, como decía el Ministro Matos, es sostenible en el Uruguay desde hace 400 años, ganadería sin deforestación, que es muy importante. La semana pasada recibíamos a un grupo de parlamentarios de la Unión Europea y ellos creían, algunos de ellos, que acá lo que veían como campo natural era producto de deforestación. No, señores, en Uruguay tenemos una ganadería que cumple 400 años y que ha crecido de manera sostenible sin deforestación. Uruguay forma parte de la Convención contra la Desertificación y la Degradación de la Tierra y tiene metas al año 2030, 12 metas al año 2030 en el marco de esa convención. Uruguay integra la Convención de Diversidad Biológica y en ese marco está su estrategia de biodiversidad y está elaborando la nueva estrategia de biodiversidad con el horizonte del 2030 que va a incorporar las definiciones que tendremos ahora en diciembre en la cumbre de biodiversidad que se realizará en Canadá. Y eso es muy importante, la participación con fuerza de Uruguay en esos ámbitos, como señalaba el Ministro Matos, porque ahí se definen cuestiones que inciden de manera directa en el desarrollo de nuestros países. Por tanto, lo vinculado a la biodiversidad que conecta con cambio climático, que conecta con la Convención contra la Degradación de la Tierra, que tiene que ver con la preservación de nuestros ecosistemas y naturalmente con la ganadería, supone indicadores claves en esto que estamos comenzando a analizar. En materia de aire, de emisiones, básicamente, Uruguay ya tiene compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París, en el marco de la Convención de Cambio Climático. Sabemos, Uruguay tiene ya sus compromisos de reducción de emisiones en un gas como el metano, por ejemplo, o el óxido nitroso, que en Uruguay se explica fundamentalmente por la producción agropecuaria. Los indicadores que medimos en esta huella ambiental están directamente vinculados a esos compromisos que Uruguay tiene en las diferentes emisiones de gases. Y allí estamos viendo, y con estudios que se vienen realizando en el Uruguay, que es posible mejorar a través de la gestión, a través de la incorporación de nueva tecnología, a través de la incorporación de nuevas prácticas, a través de la mejora genética, mejorar indicadores en materia de productividad, porque esto se mide en emisiones por kilo de producto. Y esa ruta es necesaria y es allí donde Uruguay tiene que invertir y seguir trabajando. Luego, en la variable de suelo y agua, donde Uruguay también tiene un avance importante a lo largo del tiempo. Lo que tiene que ver con las autorizaciones y el registro para los establecimientos de corral es un avance importante porque para tener autorización sanitaria se necesita el registro ambiental. Lo que tiene que ver con el desarrollo de los permisos para poder generar encierros de corral en la cuenca de Santa Lucía, donde el 100% de los efluentes generados se vuelcan al suelo y no el curso de agua. Todo lo que ha sido el trabajo en las buenas prácticas también para el cierro de corral, que es una herramienta generada entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, el INEA y los propios productores. Lo que tiene que ver con el manejo de las buenas prácticas en tambos, en particular con los efluentes de los tambos, el sistema de gestión de efluentes de tambos que lleva incorporado 400 tambos en la cuenca de Santa Lucía de un total de 1.100. Los próximos 200 que incorporaremos con el nuevo crédito del Banco Mundial, el trabajo para incorporar al 100% de los encierros a corral en condiciones ambientalmente admisibles, la totalidad de las industrias lácteas y frigoríficas de la cuenca de Santa Lucía con un sistema de tratamiento de efluentes del primer mundo. Un sistema de efluentes del primer mundo y hoy estamos controlando el 90% de los efluentes líquidos de las industrias en tiempo real en el Ministerio de Ambiente. toda esa acumulación de conocimiento, de información, de trabajo es un activo del Uruguay sin dudas y es lo que queremos demostrar. Por eso creemos que hay un valor agregado en construir una huella que no sea solo huella de carbono sino que sea huella ambiental. Por tanto, ¿cuál es el aporte de esta herramienta que estamos construyendo? El aporte es socializar, comunicar lo que estamos haciendo. Hoy todo esto que hemos hecho se puede linkear desde la página del Ministerio de Ambiente o desde la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Todo esto que les relaté rápidamente, cómo se generó el grupo, quiénes lo integran, cuál fue la hoja de ruta, cómo se dirigieron las variables, los documentos están a disposición, lo mismo que este documento que vamos a presentar de manera simplificada hoy. Una base objetiva para definir políticas públicas, esto es muy importante, hacia dónde debe ir el Uruguay productivo considerando su dimensión ambiental, con datos, con información, lo que no se mide no existe, esto es fundamental, esto genera soporte para nuevas herramientas. Ponerle en valor nuestro sistema productivo, de ese del que hablábamos, ese sistema productivo que produce ganadería con base en un 80% a campo natural, eso debemos mostrarlo al mundo, pero para que tenga valor lo debemos demostrar de manera científica, no es sólo relatar que se produce de tal modo en el Uruguay, sino que lo podamos demostrar de manera científica y seria. identificar oportunidades de inversión, oportunidades de mejora, dónde podemos mejorar, dónde podemos trabajar, dónde podemos poner los esfuerzos, cómo podemos alinear efectivamente para que funcione esta dimensión incorporada de lo ambiental en lo productivo, esta medición nos da esas posibilidades. Esto también puede ser referencia para eventuales certificaciones, en algo que el Uruguay tiene que avanzar, certificar procesos, certificar productos, certificar determinado tipo de actividades y sobre eso conseguir determinado tipo de beneficios, escalar y multiplicar, que eso traccione sobre las prácticas y sobre las buenas y nuevas prácticas que tenemos que desarrollar en materia ambiental. Y por cierto, esto tiene un objetivo claro, fundamental, producir más, todos queremos producir más, pero debemos hacerlo de un modo ambientalmente sostenible, todos queremos ser más ricos, el Uruguay necesita ser más rico, necesita generar más trabajo, más empleo, de mayor calidad y para esto es eso, para poder producir más, para poder vivir mejor, pero poder vivir sin destruirnos. Esto es muy importante para un país productor de alimentos. En el mundo seremos próximamente 10.000 millones de habitantes, Uruguay tiene un rol clave, hoy produce alimentos para 10 veces su población, puede hacerlo para 20 veces su población. Uruguay tiene un mandato histórico, tiene una responsabilidad con la seguridad alimentaria mundial, pero además puede hacerlo de manera sostenible. Ese es el aporte que pretende dejar esta medición de la huella ambiental de la ganadería, seguir construyendo un Uruguay sostenible. Gracias. Gracias. Gracias.